Hace 50 años empezamos a acabar con el chabonismo lunetamente, creando una cooperativa de vivienda. En los años 80, los vecinos y vecinas ocupamos viviendas de protección oficial abandonadas durante años para accedérselas a los y las recaldetacas que habían perdido su vivienda por las implicaciones. Ahora los bancos, que con su estrategia suicida han huido a nuestras economías y a nuestra familia, los quieren quitar de nuestras manos estas casas, que levantemos con tanto esfuerzo, a las diferentes articulaciones, a sistemas impacibles, como tus ilámines, a unas sabiendas que son responsables del problema. Si el año pasado eran 7 los desahucios diarios en Euskadi, este año se calcula que ascenderá a 9. A lo largo de estos últimos años han sido más de 3.500 familias en Euskadi arriba las que han perdido su hogar por no poder pagar la hipoteca. Y según los últimos datos, desde 2008 hasta finales de 2011, han sido casi 7.000 las familias desahuciadas en la comunidad autónoma del país. En este trimestre pasado ha habido 4 desahucios en el barrio de Rekadén. En este sentido entenderemos que es inadmisible y totalmente injusto que todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable de la sociedad. Y en cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de nuestros impuestos. Actualmente tenemos conocimiento de 3 casos de familias en procesos de desahucio. Nuestra intención es denunciar sus casos, reivindicar su derecho a la vivienda. Con este propósito realizaremos próximas acciones, de las cuales os mantendremos informados. El problema de los desahucios no es un problema ni individual ni privado, sino un asunto colectivo y público que requiere de resoluciones inmediatas por parte de las diferentes administraciones. La plataforma Elkarte Desperdinei, Tantetukako Familias, Eta Barrekako Ausotide, Posatxetik, Eta Barrekako Ausotide, Eta Barrekako Ausotide, Tantetukavi Agorregatzu Elefriwa Regเขimp approaching the Diabetes Eta Barrekako Ausotide, de la actitud de la exámena, baina ez da txaltela sería saldo. Eran txekizun politicoa duelen araso kolektivoa da, y horregatik duela derroge tabla dute bezala, errekal de tarro que eran txotelo. Horregatik eskaltzen duguna da, dudan administrazioan, arasoari aurre egitea, eta heguera, tal temera honetan dauden familiak, efendatzea. Inboko udalari eskaltzen diogun jameden 86-ekokuroa, agitaratzea, eta galeratu dituzten familiero galeratze prozesuan dauden familii, etxe hauek dutxiko dizkiela itxik tematra. Bingo, etxe bizitzak dutxik eutitzea luzu onarra itxala, beraz lehen baile en etxe hauek ze dutxua egitea eskaltzen diogun, eta ezeran itxe hau zingortzea, eno zerra izantzea eskaltzea eskaltzen duen. Eusko jaularitxai. Familia hauek laguntzeiko behar diren babes ofizialeko etxe bizitzak, maestaditxala eskaltzen diogun. Ezaguna da familia hauek, etxe bidek ematen duen eskaltzen diogun. At, gaudela! 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 Errekalden kaleratzerik ez plataforma sortu berria da, eta hemen hausuan sortu dagoako plataforma da, gure hausokide bat garazoa ekarri zuen hausoe elkartera, eta hortatik egingen duen asanpla daireki bat, eta asanpla daireki horregatik sortu zan plataforma. Gaudela! 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 pero tenemos tres preguntas de la gente, y yo ahora he usado los preguntas que estamos en la acción y cuando tenemos que dirigir a la actitud de educación de la CUP, eso es lo que nos ha usado en la carrera de la CUP. Y así la luz, en la CUP ha estado viendo en esta área, estamos muy bien, las obras de las horaciones así que nosotros se tratamos de cazar y en el momento en ese momento el hours y el proceso de intercambio y nosotros vamos a buscar las horas que nos sirven en las horas y en el momento en que siempre estuvimos en las horas